Finalizó este martes en el Congreso de la Nación la primera reunión del plenario para debatir los proyectos que envió el Poder Ejecutivo al Congreso. Uno de ellos y el principal es la derogación de la SIDE y por supuesto la creación de la Agencia Federal de Inteligencia. La nota dio la oposición, no estuvo presente y también amagó con no estar presente en las futuras reuniones y tampoco en el recinto del Senado de la Nación. O sea que aquí tenemos uno de los primeros puntos de debate que entramos en el 2015. ¿Cuál va a ser el trabajo de la oposición? Si no está en las comisiones de trabajo y si tampoco va al recinto, aparentemente vamos a escuchar sus voces solamente por los medios de comunicación. ¿Qué pidió la oposición? A través de los medios de comunicación, no desviar la atención en el caso Nisman y adelantó, como te decía, la ausencia en el recinto. Por lo tanto, los funcionarios que hoy fueron de la Casa Rosada al Congreso de la Nación hablaron del proyecto pero solo con el bloque oficialista. Vamos a ver cómo continúa el año, cómo continúan estos proyectos, pero evidentemente entramos también no solo en la tarea parlamentaria, sino también en una carrera electoral, donde la ausencia de la oposición en el recinto va a ser muy notoria en este 2015.